Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Al ser humano de por sí no le gusta dar. El pecado nos robó la naturaleza y el agrado de dar. Para el hombre poder dar, tiene que tener en su corazón quien le hace dar. Por eso, cuando tenemos a Dios en el corazón, ya dar no es complicado. Dar no es obligatorio cuando Dios está en el corazón. Ahora, si quieres medir, si Dios realmente está en el corazón de alguien, mira cómo da y cuánto da. Si da con agrado, si da con dulzura, si da con alegría, si da con gentileza, si da con amor, si da con gratitud, entonces Dios está obrando en esa persona. Ahora, si no da con ninguna de estas cualidades, más bien da por obligación, por temor, o para que lo vean, o para que digan, es un fiel indicativo de que esa persona simplemente no tiene a Dios en su corazón. Así que, más que obligar a la gente a dar, tenemos que hablarle acerca del amor de Dios. Y cuando entonces están enamoradas de ese amor, indudablemente quedarán su vida completa incluso para el servicio de nuestro Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 45 y en el versículo 16, nos dice, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. En este capítulo, está hablando acerca de las ofrendas que deberían ser llevadas al templo. Y usa esta interesante palabra, todo el mundo está obligado a dar la ofrenda. Mi amigo, yo, el pastor Elías Santana, no ofrendo por obligación. Ahora, sin embargo, es tanto el deseo que tengo de hacerlo, es tanto el deseo que tengo de amar a Dios, que mi ofrenda es obligatoria. Me sentiría muy mal si yo llegara al templo teniendo con qué dar ofrenda y no darla. Así que la obligación, en este caso, no viene de parte de Dios. Dios no obliga a nadie, y si nos obligara con un solo pensamiento dominar al mundo para que se rindiera ante Él, pero Él no lo hace. Él respeta nuestra decisión. Ahora, volviendo a la palabra obligación, yo estoy, me siento, y cada vez que doy la ofrenda, me siento yo mismo obligado y agradecido a darle a Dios lo mejor. Pienso que de esta manera es que tenemos que leer este texto, porque la verdad es tanto lo que Dios ha hecho y hará por nosotros, e incluso cuando estemos en el cielo, vamos a notar que por más que le dimos a Dios, no le dimos nada comparado lo que Él nos dará con lo que le hemos dado. Amén. Que Dios nos ayude, y recuerda que tus ofrendas sean con tanto anhelo y tanto deseo que parezca una obligación, una obligación agradecida en el nombre de Jesús. Amén.